¿Qué es una función de proporcionalidad? Una función de proporcionalidad es una función de la forma igual a m por x que te permite calcular, por ejemplo, lo que tienes que pagar cuando vas al cine Por ejemplo, si la entrada vale 5 euros, m sería 5 y la función de proporcionalidad es que calcula lo que tienes que pagar según el número de entradas que compres es m por x Vamos a suponer que hacemos la tabla de las entradas que compras y lo que te cuesta m es la pendiente de la recta es la constante de proporcionalidad lo que tienes que pagar por cada entrada La función que estoy dibujando que es igual a 5x es la que te da lo que tienes que pagar según las entradas Si no compras entradas 5 por 0, 0 Si compras una entrada 5 por 1, 5 Si compras dos entradas 5 por 2, 10 Si compras 3, 5 por 3, 15 ¿Lo ves? Y si la dibujas te sale una recta Una recta cuya pendiente es 5 ¿Ok? La pendiente es m Este número Es la pendiente de la recta Ah, que cada uno sube 5 Cada uno sube 5 Exactamente No lo he dibujado como es Lo he dibujado proporcional Pero la pendiente, si esto fuera igual sería mucho más grande Cada uno sube 5 Entonces aquí te pone Su ecuación es igual a m por x Su gráfico es una recta que pasa por Todas las funciones de proporcionalidad pasan por el 0, 0 Siempre Siempre, siempre ¿Vale? Siempre Pero aquí hay algunas No, no Las de proporcionalidad, sí Ahora vamos a ver otra Que no Que son otras funciones lineales Pero las funciones de proporcionalidad Siempre pasan por 0, 0 Más información de